Chicos soy Tresco, estamos aquí en el torneo de Hospitalet Muchísimas gracias al ayuntamiento y al torneo por invitarme En la Fonso, voy a estar todo el día a las 5, concurso de triples a las 6 Puedes meterle una canasta a Tresco Ball, os voy a defender a todos Os estamos esperando aquí y nos vemos